hola mi gente bella y bienvenidos a mi canal el día de hoy les tengo un tutorial de went in a while que hizo en colaboración del 40 aniversario de care bear también conocidos como los ositos cariñocitos si tú naciste en los 80 si tú eres fan de los productos de went in a while entonces este vídeo es para ti ok mi gente bella si me ven un poquito más bronceadas porque honestamente tuvo que rehacer toda esta parte del vídeo otra vez porque el audio estaba terrible pero vamos a comenzar primero con esta base que se llama p louis blanquembes las sombras que son bien fosforescentes son bien vibrantes esto te va a asegurar que resate los colores en tus párpados va a ser una bomba voy a aplicar esto en todo mi párpado y también debajo de mi ojo vamos a comenzar con la paleta que está hermosísima y tiene bastantes colores lo que me gusta de esa paleta es que tiene diferentes tonos tiene sus mates marmoleados brillos glitters satinados y todo un poco la noche que voy a utilizar es esta brocha que es una brochita un poquito más para hacer detalles es de morphe y me acaba a ello y podemos comenzar con este tono azul y voy a hacer como un delineador gráfico como se dan cuenta hay bastante caída de sombra pero honestamente estoy muy acostumbrada con muchas de mis paletas de bueno a que he tenido en el pasado ahorita que ya tenemos más que todo las sombras mates vamos a comenzar a jugar con unos colores con los diferentes tonos como si fueran los los que tienen más brillito los glitters sino a quien no le gusta que le dejan la cajita abajo y dime cuáles son tus colores favoritos hasta ahora pues tuve que cambiar la brochita porque honestamente no tenía mucha suerte con esta brochita desafortunadamente sin embargo utilice esto y tengo mucho más suerte aplicando y más control pero que les parece mi gente nos gusta o nos encanta vamos a comenzar con otro tono y ese es un tono que para mí hace acordar como lima limón está muy bonito a pesar que es un mate tiene un poquito de brillito y voy a utilizar la misma brochita porque esta brochita es tan perfecta para el párpado guau está de ello ya terminamos la parte del párpado superior ahora me falta retocar a la parte inferior porque nos falta solamente el lagrimal y voy a utilizar esta sombra que es marmoleada y vamos a aplicarlo aquí en la esquinita ya que terminamos con el primer ojo vamos a enfocarnos con este lado y voy a utilizar este color morado que está aquí esta vez decidí algo ser un poquito más diferente en comencé en la parte inferior y me lo llevé hasta arriba lo cual honestamente es mucho más fácil hacerlo de esta manera nos toca rellenar esta área parece como en esa mente dos pescaditos honestamente a mí como extraño es este tipo de looks de tutoriales que duran un poquito como 10 minutos depende que tan que tanto estoy hablando en ese día pero así es como yo comencé mi canal y ahorita con los ríos y con los títulos que duran 15 segundos es como que yo necesito esa comunicación con esa persona con mi gente que me que me sigue y puedes dejar los comentarios para poder para comunicarnos y obviamente es un lugar donde uno puede expresarse y así lo comencé y espero que les siga gustando si les gusta tipo de vídeos por favor en la cajita de comentarios hasta ahorita que les ha gustado este look el próximo tono va a ser este color aquí rosadito y yo sigo utilizando esta brochita dios mío voy a tratar de utilizar la otra brochita a ver si tengo más suerte pues esta brochita finalmente decidió trabajar conmigo porque anteriormente con las sombras que tenían un poquito más de brillo como que no estaba resaltando y no estaba levantando tanto el tono que digamos aunque ahorita estamos hablando mucho mejor o sea es día y noche para la última sombra voy a volver a esta sombra marmoleada y lo vamos a aplicar justamente aquí en el lagrimal estaba por utilizar mi agua micelar y dije porque no utilizar el clenso mal que huele como si fuera no sé como blueberries como yogurt voy a utilizar un poquitito y ver si realmente derrita el maquillaje ahora ok la verdad que honestamente me dudo para que mi delineador gráfico se vea un poquito más pues realmente así que me sacó me derritió todo lo que quería sacar y vamos a ver que sea un poquitito más perfecto ya que terminamos el look con las sombras nos vamos a enfocar ahorita las pestañas ahora este vino usted junto y tienes el rimel y también tienes el resultado de las pestañas o vamos a probar si realmente esto funciona pues puse varias capas de rimel y si me las levantó pero quiero poner el rizador a prueba qué coincidencia es el lado que tiene morado y rosado pues mis pestañas son tan chiquititas que yo sí lo puedo ver porque tengo un espejo en frente mío vamos a utilizar el rimel a este lado las pestañas no vinieron con el pegamento sin embargo voy a utilizar de esta marca que se llama catiele beauty la dueña de esta compañía es una muchacha brasileña que es el nombre catiele y es hermosa es divina pues estoy utilizando en los últimos dos o tres veces que me he puesto pestañas postizas y la verdad que funciona bastante bien lo que sí voy a decir que este estilo de pestañas postizas es no es tan glamuroso como que digamos porque no quería escojar algo tan que me resalte tanto porque en sí ya la sombra tiene mucho que decir en este look utilicé un corrector anaranjado porque tengo bastante sombra alrededor de mi boca y salió un amiguito aquí que no fue invitado lo que quiero utilizar es voy a utilizar ahorita la esponjita que esto cambia de color y va del color lila un color tipo celeste bebé y lo que quiero utilizar es esta brocha aquí que es divina miren esto ya utilicé la brocha tapa de polvo para fijar esto con un polvo traslúcido pero quiero utilizar esto para mi base voy a comenzar con esta área porque honestamente es la área que necesita un poquito más de cariño de amor de cobertura primeras impresiones es que esta brochita obviamente está buenísima se siente súper súper suave lo cual me gusta y difumina bastante bien estoy utilizando la esponjita para que saque el exceso de la base para que no se vea tan pesado ni se sienta tan pesado puse mi labial porque no compré ninguno de los productos de labios creo que eran en brillitos pero no no lo pude conseguir honestamente pero estoy haciendo un poquito de baking aquí cocinando un poquito con mi polvo traslúcido para que la nariz se vea un poquito más y no y ahorita vamos a comenzar con el bronceador que se llama live love and hug vamos a utilizar la misma brocha que utilicé que es más para la cara para mis latinas que tienen la piel morocha morenas está bien bonito honestamente me gusta mucho me gusta en cuanto a rubor no he comprado tampoco porque era súper difícil encontrar estos productos entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar esta sombra mate que es un color rosadito esta paleta es para los ojos y para la cara y eso es exactamente lo que voy a hacer van a ir un poquito más de color que les parece aunque tengo bastante rubor ok voy a utilizar la brocha que es más que todo como si fuera un abanico ese es de morphe y es la m610 the sound effects and the back it's real eso vamos a utilizar este glitter que es para la cara y para el cuerpo vamos a ver la consistencia y porque yo siempre estoy extra voy a utilizar esto en la parte más alta de mis pómulos y esto se ve espectacular voy a utilizar estas piedritas que están divinas yo estoy honestamente full on con este look y voy a utilizar estos voy a poner una pausa espero que les haya gustado muchísimo este vídeo especialmente cuando fue mi primer vídeo en español que estoy como media rast y como que ahí voy si le gustó este vídeo me regalan un like y se suscriban a mi canal muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en mi próximo vídeo besitos bye